Bueno, continuamos aquí en Rumbo de la Tarde, son las 4.13 minutos y hoy es miércoles, miércoles 18 de marzo del año 2020, justamente a esta hora el doctor Andrés L. Mateo. Muchas gracias. Lo cierto es que todos debemos estar cooperando respecto de la situación en que ha colocado al mundo el virus, que es un personaje extraordinario. Y en la República Dominicana el coronavirus lo hemos asumido con interés. Pero yo quisiera decir algunas cosas sobre lo que ha hecho el gobierno, aprovechando la circunstancia de incertidumbre, de desmoralización y de miedo que tiene la nación, ha colado la información del acuerdo para, según ellos llaman, finalizar la planta de Punta Catalina por 395 millones que han tenido que pagarle adicionales a la empresa Odebrecht, cuyo pedigrí no hay ni siquiera que explicar, cuya prosapia de empresa delincuente no hay ni siquiera que explicar, y cuya relación con el gobierno, sin embargo, hay que esclarecer, porque es un verdadero abuso del gobierno hacerlo en esta coyuntura. Hace un mes y doce días, un prominente abogado de este país me había comunicado que el gobierno le había ya pagado los 395 millones a Odebrecht a través del escenario de acuerdo que se estaba realizando en tribunales de los Estados Unidos, en zonas de los Estados Unidos en la cual se concilian estas cosas. Y yo me quedé sorprendido porque no había habido ninguna información y le dije, tú estás seguro, y me dijo, tú puedes escribirlo Andrés. Ellos están esperando un momento, aprovechar un momento para colar la información, porque es demasiado, porque este país ha sido zarandeado en forma tal, en materia de corrupción, que ya el gobierno no aguanta una más, y esperaron que pasara las elecciones, y han aprovechado la atmósfera del coronavirus para introducir subrepticiamente esta información, que es probablemente una de las informaciones más alarmantes de los últimos tiempos. De manera que el gobierno tenía ya hace más de, cerca de dos meses, todo el capítulo cerrado, asumiendo el pago de 395.5 millones de dólares adicionales a todo lo que ha ocurrido con Odebrecht. El contrato de Odebrecht se firmó por mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares. Pero a esos mil cuarenta y cinco, mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares, hay que sumar los noventa y dos millones de dólares de sobornos que se hicieron para el proceso de aceptación en las cámaras del dicho contrato. A través de la correa de transmisión que todos conocemos de Odebrecht para distribuir los sobornos entre los funcionarios del gobierno de la República Dominicana. Pero a eso hay que agregar 39.5 millones de dólares también de los codinomes. Los codinomes eran nombres fingidos para pagarle a funcionarios que estaban en contacto con los procesos de validación del contrato de construcción de Punta Catalina. Donde Odebrecht no tenía ningún expertí y se auxilió de Tecnimón y de Acero Estrella en la República Dominicana para poder construir un holding que ofertara la construcción de Punta Catalina. Y luego también hay que agregar el sobreprecio. El sobreprecio tiene una interrogante. No tiene una cantidad de dinero específica porque el sobreprecio solo está arrojado sobre la certeza de que fue muy elevado. Puesto que esos eran los procedimientos que Odebrecht usaba en el país y en América Latina entera y en África para imponer las contrataciones que obtenía a través de los gobiernos. El caso de los codinomes es sencillamente el colmo de la falta de responsabilidad, de la indolencia, porque hay tres figuras, Andrés Dauagre, Guzmán Ibarra y el antiguo director de la Bolsa de Valores, que eran tres funcionarios que estaban en vínculo con los procesos de negociación de adjudicación y salieron premiados con millones de dólares cada uno. Bueno, ciertamente el fenómeno duele que el gobierno aproveche esta coyuntura para colar una información fundamental para comprender la naturaleza de un gobierno corrupto como el que tenemos en la República Dominicana, el más corrupto de la historia republicana de todos los tiempos. Y lo es porque, como se demuestra en este caso de Punta Catalina, se ejerce la corrupción como política de Estado. La política de Estado en lo que respecta a la corrupción está aquí demostrada en cientos de frentes a partir de los cuales el sistema de corrupción se ha perfeccionado de tal forma que la hipercorrupción pasó a ser corrupción como política de Estado. El oportunismo, la infamia, el desprecio a la actual situación del pueblo dominicano sumido en el miedo, en la incertidumbre de una epidemia que amenaza con producir en la sociedad dominicana una mortandad si no se le controla en forma definitiva. En medio de esas circunstancias tan dolorosas, este gobierno corrupto hace desgraciadamente una actividad mediática para colar una información que le debe a la nación, que le debía a la nación dominicana de manera obligatoria. Porque el dinero que se ha perdido con Punta Catalina no es de ninguno de los funcionarios ni del presidente Medina ni de ninguna de esa gente. Yo voy a recordar todo lo que ha ocurrido brevísimamente con Punta Catalina. Punta Catalina fue aquí impuesta por el lobismo de Ignacio Lula da Silva y por funcionarios prominentes de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. El propio presidente de la República estuvo vinculado a la asignación del contrato a Punta Catalina. Hasta el punto que creó una comisión de descargo de notables para que Punta Catalina fuera limpiada desde la perspectiva de lo que era la política de Estado. La página 14, por ejemplo, de la propia base de acusación a quienes fueron originalmente sometidos a la justicia por el caso Odebrecht, esa famosa página 14 incluía detalles sobre los sobornos y calificaba de una empresa asignada a partir de sobornos a Odebrecht, pero fue rápidamente sacada del expediente porque el propio presidente Danilo Medina estaba totalmente involucrado en la asignación del contrato. Este es el monumento a la corrupción más grande de la historia dominicana y que este gobierno haya venido a coronar el acto de corrupción de mayor magnitud, de mayor organización criminal que conoce la historia dominicana en medio de una situación de incertidumbre, en medio de una situación de inestabilidad, de miedo colectivo de la sociedad, es una verdadera infamia. Y yo no soy un dirigente político, pero yo quisiera hacerlo en un momento como este. Yo quisiera ser un dirigente político en un momento como este porque la responsabilidad de este gobierno con este acto no debe quedar impune. De ninguna manera debe quedar impune. Aquí tienen que repicar las campanas en medio incluso de lo que está ocurriendo con el coronavirus porque es una infamia querer colar un acto de corrupción plena como es ese, como si este fuera un país de estúpido, de tontos y de domesticados. Realmente es una infamia más que aún en medio de esta situación debemos ponerle atención a lo que un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción más amplia de todos los tiempos de la historia de este país quiere hacernos pasar como normal, como legítimo. Donde surge la noticia, donde hay más variedad de la propuesta de las tardes que a ti te informará es el triunfo.